Música Metí a Colombia y entré en un baile con mis amigos a festejar Después de horas de estar bailando, pintó un trago sensacional Le preguntamos a ese chavo, qué rico trago, qué bueno está Anda a la barra, pedí un pete, ese es un trago sensacional Haceme un pete, haceme un pete, porque esta noche quiero gozar Me comentaron que esa chica hace unos petes espectacular Haceme un pete, haceme un pete, porque esta noche quiero gozar Me comentaron que esa chica hace unos petes espectacular Música Ese pete me mató Música 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 Música